Música ya tenemos parriadas, quien prende el carbón ya que me quede y olvide que hace unos momentos yo me quise ir ¡Vamos! 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 Baja No, 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 no. ¡Oh, my, gato! Atacan al rey y se ponen la voz de ¡Oh, my, gato! ¡Oh, my, gato! ¡Oh, my, gato! ¡Cómo ha llegado esa boca! ¡No, no, no! ¡Oye, perra! ¡No es eso! ¡No es eso el que me ha trabado! ¡Pero yo! ¡Quien quiere chicle, mendo! ¡No, para ahí también! ¡Pero, para! ¡Chicle, no! ¡Camarras! ¡Chamarras! ¡Chamarras, hermano! ¿Qué quieres? ¡Chamarras! 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 La perra le tiene una, ¿cómo se llama? Una bronca a Héctor. No, 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 no. Lo siente y al tope se pone ladrado. ¿Te das cuenta que no le ha ladrado todo el rato? Mira, apenas llega, lo siente y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Sí, había, ¿sí o no? Yo con acuerdo que seguía. La última rueda de coche. Hola. Escuchó mami y se levantó. ¡Provecho, porvecho con todos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¡Chocín! ¡Chocín! ¡No, no, no! Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Jocín! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Alecadro! ¡Por acá! ¡Mateo! 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 ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡La frasadita! ¡La frasadita limpia! ¡Muchas gracias! ¡Está bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no. Poncho, no es terco, despierta. No quiero ni espantar, te aguas de la que hacemos. Arriba, arriba, arriba. Desperta, desperta. No nos culpes, están llenos de espantos, sí. Mira, mira. A comprar pan, a comprar pan. Levántate, levántate. Caramba, levántate hoy. Poncho, Poncho. Cuálante, te voy. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Al abuelito. Al abuelito, vamos a ver al abuelito. Y te lo querías despertar al abuelito, ya está despierta, ya. Mira, mira, chico malo, está despierta, ya. Chico malo. No, está despierta. ¡Suscríbete al canal!